Ok, seguido, siguiente batalla de octavos de final, Enrique, silencio, a ver, de este lado, silencio, octavos, por favor, Enrique en contra de Mario, minuto y medio, minuto y medio, ¿quién inicia? Ok, empieza Enrique, el primer beatboxer va a ser Kila, el siguiente va a ser Danze, ok, todos vamos a dar entrada, todo el mundo, dice 3, 2, 1, préndelo. Enrique, ¿sabes? Entele enrique, en caliente, te aniquilo, no puedes conmigo, ¿sabes? En la base yo te chingo, yo le digo algo a este niño, él se va a tropezar, pues no tiene los ojos en el camino. En serio, que acá siempre lo hago en el freestyle, Enrique, vi que tú nunca tenías nivel, así que estate atento, normal, tu sangre es al pique, voy a hacer que dé un vergazo a tu cerebro y le dé un beso a tu tabique. Ok, ¿sabes? Pues ahorita tú lo puedes ver, ¿sabes? Hermano, yo aquí te demuestro el nivel, porque mira, te lo explico yo con actitud, fui a la Younger Blood y llegué más lejos que tú. A la Younger Blood fuiste, pero no te vi, ¿sabes? Que eres un perro, siempre corres por frisbee, y vi que tú eras malo, por eso siempre lo hago en esta mierda, Enrique, ¿sabes? Que siempre te acabo. Pues, ¿sabes? Esto tengo el estilo que ya te impacta, porque este perro puto ya se sale de la jaula, porque, ¿sabes? Hoy te va a joder, y este perro es bravo puto, no te tarda en morder. Este perro es bravo, siempre soy más bueno, soy el Enrique a los rappers, ¿sabes? Siempre quemo, la más falta, Enrique, que tú te la creas, ¿eres mesero o por qué chingado tanto charoleas? Charoleo, pero yo no charoleo con nadie, no soy como tú que te cuelgas de los otros freestylers, porque te digo algo, pana, si no fuera por él, tú no fueras así de aquí. Ok, no fuera así, no lo haría así él, tal vez por él no lo haría bien, en serio, compañero, por eso te pego una paliza, por eso sabes que tú me ven, el Mario pisa. Lo pisa, a mí tú me das risa, no hay pedo, ¿sabes? Hermano, te digo camarada, porque en esta madre yo no pierdo la racha, yo te piso en esta base, pues eres una cucaracha. Última. Te piso, pido perdón siempre en la misa, mi talento, sabes que siempre te paraliza, en esta mierda, ¿sabes, compañero, qué? Me quito la camisa. Tiempo, tiempo, hacemos cambio de beatboxer, entra, dance, entra, dance, y va a empezar Mario. La camisa, dice 3, 2, 1, fíjelo. Sabe, en serio que es que ayúd chekommen, porque sabes que soy el rapero, que es más bueno, en serio, que lo vas a ver, como yo tiendo a subir, si tú subes a tender. Ey, yo subo, no lo subo, a tender hermano, en esta base sabes que yo subo mi nivel, porque mira, si quieres ahorita te lo explico, se quiere quitar la camisa, si este al bien pinche tilico. Yo estoy bien, te digo, pero neta que te parto Porque sabes, hermanito, tú no llegarás a cuartos Un infarto te pega porque sabes que tú juegas con esta mierda Pero sabes que todo obliga a este bato Ah, pues sabes, en esta base yo sí que te impacto Sabes, hermano, yo sí que voy a pasar a cuartos Pero sabes aquí qué es lo que te pasa Que tú llegas a cuartos, pero el de tu casa Al cuarto de mi casa o al cuarto de la tuya En serio, hermanito, que te pego una grulla Sabes que te paralizo porque para el piso vas con esta mierda tuya Con esa mierda mía, sabes, esa que te pongo en la cara Porque no puedes, sabes, yo explico granada Sabes, te digo, camarada, porque todos estos versos van directo a la cara En serio, van para la cara, usted se prepara Pero el saber conmigo nunca se compara Es como Pepito de chistes Porque sabes que contra mí tú siempre te desistes Pepito, sabes, pues tú aquí me chupas el piso No puedes conmigo, ahorita yo ya clavo este clarito Ahorita yo te lo explico, eres un clavo puto Y yo vengo como un martillo Nunca clavas, tú solo te acabo Sabes que en esta mesa fama nunca ganabas Eres como Pepito, hermanito Porque siempre en la mano te miran con un chingo de huevitos De huevitos Pero sabes, hermano, es la última La música acústica que yo exclamo En esto va a ser la última Para ti, vato, porque sabes que yo ahorita Ya me voy directo a cuartos Tiempo, tiempo, un fuerte aplauso a los dos No estés jugando, no estés jugando Se supone que están jueceando No, pero no le siguen a la cura No le siguen a la cura Jueces, señalan al ganador Yo me voy por el Golden Cross Jueces, señalamos al ganador El 3, 2, 1 Se la lleva Mario Un fuerte aplauso para Mario y para Enrique Un fuerte aplauso para Mario